Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a CineStar por Canal M. Fernando Basarrachea aquí, pues, diciéndoles todo lo que vendrá en esta semana, algunas noticias, algunos pormenores del séptimo arte, que es a lo que nos dedicamos en este programa. Así que, agarren su butaca, sus palomitas y pónganse bastante cómodos, que la función está a punto de comenzar.